Hace ahora 31 años un productor de discos alemán que pasaba unos días en las Islas Canarias vio en el hotel donde se hospedaba la actuación de dos jóvenes cantantes y bailarinas españolas entonces absolutamente anónimas, desconocidas y se enamoró de su forma de hacer música y digo anónimas porque en sus primeras biografías además de sus nombres Maite Mateos y María Mendiola tan solo se añadía del ballet de televisión española, solo eso pero las dos jóvenes anónimas se trasladaron a Alemania, grabaron una canción y se convirtieron de la noche a la mañana prácticamente en número uno mundial eran las Bácara y hoy está con nosotros María Mendiola, la única que siguió en la brecha María, vaya recuerdos, ¿eh? Vaya tela Ha pasado tiempo, 31 años, pero seguimos en la brecha porque me dicen que seguís cantando Seguimos, seguimos y además con unas actuaciones impresionantes como, por ejemplo, en el Olimpíski, ante 20.000 personas ¿Dónde está eso, en el Olimpíski? En Moscú, en Moscú, en Rusia Nos llaman la leyenda, José María Pero estamos hablando de ahora mismo, quiero decir De ahora mismo Estamos hablando del 2008, ¿de cuándo estamos hablando? De pasado mañana que nos vamos No me digas Sí, sí, nos vamos a Alemania ¿Y cantáis para 20.000 personas? ¿Qué cantáis? Sí, bueno, pues no tenemos más remedio, por supuesto, que cantar Yes, sir, I can boogie Sorry, I'm a lady Cara mía, que era la cara B del single Que ahora no existen Y es que la canción que les dio el éxito grande fue Yes, sir, I can boogie Y era verdad que podían bailar porque además eran profesionales bailarinas Bailarinas profesionales, ¿no es así? Sí El título tenía algo que ver con la anterior profesión ¿No? La anterior profesión, quiero decir Bueno, tenía como un doble sentido El Yes, sir, I can boogie La gente también lo tomó por Yes, sir, I can boogie Si me entiendes Entonces, no sé por qué lo tiraron Decían que éramos tan sexys Y nosotras decíamos, perdón, sexy Es Marilyn Monroe Si nosotras decimos en nuestro país que somos sexys Se reirían Tengo aquí un libro en las manos En el Guinness de los Records Aquí está En la página 30 hay una fotografía de ellas Y en algún otro lugar dice que fue el primer dúo femenino Que consiguió el número uno en Inglaterra ¿Y por qué en España sabemos tan poquito de todo eso? Bueno, yo creo verdaderamente, José María Que el tema también de cantar solamente en inglés Claro está, nosotras nos produjeron el disco en Alemania En Hamburgo Entonces, las canciones eran Yes, sir, I can boogie Sorry, I'm a lady Todo el primer LP Fue prácticamente en inglés Cantábamos Granada Nada más en español Porque nosotras nos pusimos Dijimos, tenemos que cantar en español Luego grabamos El Diablo, te mandó a Laredo Sí De Devil's in YouTube Loredo Que también fue un hit en Europa Y claro, al cantar en inglés Pues quizás el público español Al ser españolas Es lo que no admitía Lo que admitía menos, yo creo Pero si debiéramos estar contentos, ¿no? De que el grupo Bácara, el dúo Bácara Triunfara a nivel mundial ¿Qué es lo que vio el productor este alemán, Ralf Soja? En vosotras Pues nosotras decían que éramos muy sexy Nos vio como dos rosas Porque decía que éramos muy altas Yo no he considerado nunca que era muy alta La verdad es que erais altas, guapas, jóvenes Bailabas de maravilla Y la imagen era realmente sensacional Sí, el blanco y el negro Que seguimos todavía Siempre vamos una vestida de blanco Y una de negro Siempre iguales Y bueno, eso también fue ayuda del productor Porque fue una buenísima idea Muy complicada de llevar a cabo Porque todos los trajes que tenemos que llevar Tienen que estar confeccionados Porque no existe, claro, nada Que puedas ponerte así rapidillo, ¿no? Así que en la maleta siempre La tenemos que llevar con nosotras Por si acaso Por si acaso Y de la noche a la mañana Como he dicho al principio El éxito Para unas chicas desconocidas Que trabajaban en hoteles y tal De repente Ir a Alemania El disco y el éxito ¿Estabais preparadas para ese cambio tan brusco? Bueno, fue una sorpresa Yo cuando dijeron Sois número uno en Inglaterra Yo creí que era una broma Porque, claro Bueno, número uno en Alemania Por supuesto Porque lo sabíamos Porque estábamos allí Pero número uno en Inglaterra Ya fue que no Que no puede ser Y yo hablaba inglés en esa época ya Pero mi compañera no hablaba inglés Entonces estaba todo aprendido Solamente pues escrito fonéticamente Como lo pronunciamos en español ¿Me entiendes? O sea que es increíble Cuando fuimos a Top of the Pops En el año 77 A Inglaterra El chico que trabajaba en televisión Vino y nos dijo Por favor, se lo pido Dígame usted la letra Porque me he pasado todas las noches sin dormir Y lo único que he podido entender Es mister Que es la primera palabra que dices en el disco Y yes sir, I can boogie Del resto no entendía nada Caramba Bueno, yo entiendo que aquel productor alemán Viera esas figuras espléndidas Aquellas piernas tan bonitas Aquellas guapas mujeres Pero han pasado treinta y tantos años Seguís estando igual de guapas Igual de figuras Pero treinta años después Entonces el público ¿Qué va a ver hoy? Porque alguien pensará A ver si va a resultar que además son cantantes Porque sois cantantes Bueno, somos cantantes Yo creo que es que ya nos tienen un cariño especial No pretendemos ir de jóvenes Como puedes ver Pensamos que la ruga es bella Y entonces Somos como somos Entonces no llevamos nada oculto Somos unas personas que han cumplido Treinta y un año más Y que tampoco puedes pretender Ponerte una minifalda Ni ridícula Tú vas como tú eres Siempre hemos tenido fama De elegantes Seguimos sobre esa línea Y además habéis tenido fama Esto lo digo yo De chicas muy serias Sí De chicas muy serias En la profesión Somos formales Formales Bueno, serias o formales ¿Qué sientes al verte aquí? En este Guinness En este libro mundial Donde tampoco Bueno, yo creo que Julio Iglesias Y vosotros no hay más Yo te soy sincera Creo que hay gente Que canta muchísimo mejor Muchísimo mejor que nosotras Y bueno Creo que quizás Es el carisma que tienes Es la mano divina Que quiere que tú estés ahí Todavía Después de treinta y un año Yo no puedo comprender Que yo pueda estar dentro de ese libro Y comprendes más fácilmente Que triunféis en Hamburgo En Alemania En cualquier sitio de Alemania O en Suecia O en Rusia Y sin embargo en España Se os niegue Ese aplauso Que tan fácilmente Os dan por ahí Yo creo que el público español Aunque tenemos esa alegría Tan impresionante Y tenemos este carácter Tan fantástico Que Dios nos ha dado Yo creo que es un público Muy crítico Y hasta me meto yo misma O sea, me incluyo yo Somos unas personas Muy críticas Y aquí en España No somos de los que guardamos los mitos Como por ejemplo en Francia Tú veías a Maurice Chevalier Salir a un escenario Con ochenta años Y con el pasado que tenía Exactamente Y todo el mundo Se ponía de pie Y ya que podía hacer este señor Verdaderamente Era un artista genial Había que pensar Que tenía ochenta años Aquí no Aquí somos muy destructores Entonces Sí, pero por ejemplo Fíjate Los bravos llegaron en Inglaterra Al número dos Sí Con Black is Black Sí Pero vosotras al número uno Sí Y Bueno, pero También es otro tipo de música Nosotros no somos un grupo No tocamos instrumentos Yo creo que nosotras No sé No sé Quizá en el extranjero Era más Nos dieron el premio De show stars Porque bailábamos Y hacíamos una Una, como dicen en Francia Una mise en scène Que les gustaba Y quizás el público español Le gusta otro tipo de artista Eso también es muy de respetar ¿Y por qué después de haber triunfado En toda Europa realmente Una y otra y otra vez No intentasteis la aventura americana ¿Trabajasteis en Estados Unidos? Jamás ¿Y por qué no? Bueno, pues porque En el momento que tuvimos tantísimo éxito Es que no parábamos Europa es muy grande También hemos ido a países como Japón Hemos sido número uno Líbano, Siria, Jordania Australia En Sudáfrica Hemos sido número uno Íbamos a tantos países Que verdaderamente Nos hubiéramos tenido que desdoblar Y era imposible Es la suerte Que ha tenido Bácara Que por eso Después de 31 años Nuestro mercado Ha sido siempre tan grande Que podemos seguir trabajando todavía Porque hemos sido conocidas En muchos países Y un año muy especial Para Bácara 1978 Festival de Eurovisión Pero lo curioso del caso Es que el dúo Bácara Españolas Van al Festival de Eurovisión Pero no representando a España Sino a Luxemburgo Pero ¿y eso por qué? Pues porque Entonces se votaba Telefónicamente Y hubo cinco artistas Que también estaba Jairo Si puedes recordar Efectivamente Exactamente Pues es un poco locura Porque ese año Jairo representaba a No Jairo quería representar Ah, quería representar Quería representar a Luxemburgo Pero fueron cinco vídeos De cinco artistas Que emitieron Durante unas semanas En la televisión de Luxemburgo Entonces la gente Tenía que votar Telefónicamente Y el 85% De los votos Fue para Bácara Por eso Nosotras representamos ¿Y por qué no lo preguntasteis a España? Nadie nos lo pidió jamás ¿No os sentisteis un poco decepcionadas? En parte sí Por supuesto Sobre todo recibiendo Votos en contra De vuestro propio país ¿No? Por supuesto Por supuesto Pero Si no te llaman José María ¿Qué podemos hacer? Recuerda la canción Claro que recuerdo la canción Que cantasteis ¿No? Parlez-vous français Parlez-vous français Bueno Y si no recuerdo mal Cada vez teis Séptimas ¿No? Séptimas Exactamente Porque no nos votaron Además Nosotras sabíamos Que no íbamos a ganar Porque La casa discográfica Ya nos lo había dicho Pero vendimos más discos Que a Banibí o Bonebé Que ganó Israel Ese año ¿Y cómo fue Vuestra relación allí Con el representante español José Vélez? Ay fantástica Porque es un chico fantástico Es verdad José Vélez Es un amor Es un amor Fantástica Nosotros estábamos siempre con él Luego estuvisteis En las listas de éxito nuevo Con más éxitos ¿No? Sorry I'm a Lady Y The Devil Sent You To Laredo To Laredo Y Darlene Bueno es que aquí nos quedamos Al final de cuentas Con dos canciones nada más Claro No, no es cierto Pero después han venido otras Han venido otras Han venido otras Hay discos por ejemplo Ahora el año pasado Ha salido el disco De 30 aniversario de Bácara Ha salido en un montón De países de Europa Y aquí en España No ha salido ¿Por qué duró tan poco El dúo Bácara? Bueno, mi ex compañera decidió Que quería cantar en solitario Y entonces en el año 82 Nos separamos Tristemente Y así es Yo llevo 25 años Con mi compañera Que conozco hace 34 Que se llama Marisa Pérez Éramos las tres bailarinas Del ballet de televisión española Marisa Pérez, francesa Dicho sea de paso Exactamente 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 Y bueno Tiene familia por supuesto Española Con ese apellido Y entonces llevamos 25 años juntas Y es lo mejor Que me ha pasado Otra bailarina además Por supuesto Guapísimo bailarina Una belleza Y después cantasteis también en español Porque estas canciones Que hemos mencionado hasta ahora Eran todas en inglés Todas en inglés Pero luego en español también Vamos, Adelita Sí La Bamba Granada La Bamba, Granada Claro, porque nosotras nos sentíamos Que cuando veníamos a hacer una gala Aquí en España ¿Me entiendes? Era terrible Tú no puedes estar Unas españolas no pueden cantar Una hora y pico Todas las canciones en inglés Porque el público Pues quiere oírte en español Cosa que puedo comprender Sin embargo esas canciones se oyeron poco en España Claro Me refiero a las cantadas en español La Verita y La Bamba Y todo eso No, Yes, I can boogie Pues claro Y Sorry, I'm a Lady Todavía Se han quedado clásicos Y siguen ahí O sea que en vuestro caso No se puede decir aquello De que segundas partes fueron buenas O hacemos caso o no hacemos caso No Segundas partes sí fueron buenas Segundas partes fueron buenísimas Quizás gracias al éxito de la primera parte Sí Pero emocionalmente Y como personas Ahora que hemos cumplido tantos años Lo mejor que tengo Es trabajar con una persona Que nos queremos tantísimo Y que te sientes Sabes lo que vas a hacer en el escenario Antes de moverte Ya sabes lo que la otra persona va a hacer Qué bien eso Entonces eso es lo mejor de todo Qué compenetración Es una compenetración Cuando vosotros dentro de unos días Estáis en el escenario Y miréis ¿Qué tipo de gente va a veros? ¿Jóvenes? ¿Menos jóvenes? ¿Mayores? Eso es impresionante Eso es impresionante Porque nosotros tenemos A la gente de todas las edades Por ejemplo en Rusia Tenemos gente que tiene Mayor que nuestra edad Nuestra edad Luego tenemos gente de 30 Y luego tenemos Los chicos jóvenes De 17 a 20 Que han descubierto Yes, I can buggy Sorry I'm a lady Dice, saben la letra mejor que yo Bueno, habéis hecho todo lo que había que hacer Creo yo ¿Hasta cuándo aquí? Por supuesto ¿Hasta cuándo hay ganas de seguir plantando? Bueno, no he escrito el libro El árbol sí lo he plantado El árbol sí, pero el libro no No ¿Tenéis ganas suficientes como para seguir Funcionando por ahí? José María Yo he dicho a mi marido Porque él me pregunta muchas veces ¿Hasta cuándo vais a estar trabajando? Y yo le he dicho Que hasta que el teléfono suene El teléfono El público El teléfono Es el que te va a decir Ya es la hora de parar Porque si no te llaman Hasta que el teléfono suene Pues ojalá Y la salud Porque Dios te la dé Porque si no estás buena No puedes ir a ningún sitio Ojalá que el teléfono siga sonando Muchas gracias Gracias José María Y me alegra tanto de verte